¡Suscríbete al canal! Bueno, sí. Pero no. ¡Qué pesados! Voy a tener que pasar por la mierda de los... ...de los sumergidos estos. ¡Anda, que el que baja las cloacas! ¡Va, va, va, va! ¡No me deis por culo! ¡Dejadme tranquilo! ¡Pesaos! Que no me dais ni experiencia. ¡Dejadme tranquilo! ¡Mierda! ¿Veis? ¿A eso queríais venir? ¡Venga, sube, gilipollas! Eh, por aquí. Bueno, pues nada. ¡Venga! Ah, toma por... ¡Más todavía! A ver, ¿por dónde es? Luego, cuando... ¿Pero qué haces? ¡Tonto el culo! No puedo salir si estoy en combate. ¡Ah! ¡Ugh! ¡Qué por culeros que son! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun! Y no me ve ni mi primo. ¡Eh! ¿Cómo que tengo que volver a entrar en las cloacas? A ver si no tengo ninguna misión activa. Ya sabía yo que tenía que ir ahí. Y no, por aquí no es. Eh... ¿Por dónde era? Vamos a ir por aquí. Por aquí, por allá... Por aquí. ¡Ahora es una Kikimora! Meliteles, ¿a que te mato? No me deja. No me deja matarlo. Puto barracho. No me he dejado a matarlo. Pero... ¡Qué pena! Creo que llevo más humanos muertos que monstruos. Bueno, no. Que sumergidos llevo muchos. ¿Supone algún problema? Todos están a salvo. Me alegro. ¿De verdad? ¿Es tan importante? Bueno, vamos a ver con Louvarden. ¡Eh! La princesa es una belleza. Sí, y yo me la he cepillado. Tú no. Yo sí. Tú no. Yo sí. ¿Sí? Tengo los papeles que buscas. Muy bien. Llévaselos a nuestros descifradores. Vuelve mañana. Pensaremos en el próximo movimiento. Una pérdida de tiempo. Ahora que me dice la Trish. Brujo. ¿Qué es el don de Lara? Una historia larga y complicada, pero abreviada. Ah, sí. Ayer fui a jugar una vez al poke con Carmen. No era una elfa normal. Era una bomba genética especialmente preparada. Tenía que emparejarse con otra bomba y tener aún un niño más excepcional. Nunca ocurrió. Lara se enamoró de Krennegan de Lod. Un mago humano. Los hechiceros intentaron espiar a su vástago, pero no consiguieron nada. Resultaba complicado seguir y controlar a los hijos de Lara y Krennegan. Y manipularlos no estaba a su alcance. Ayer fui a jugar otra vez al poke con Carmen, que sí que es sin darme la misión completada. Y me salió Shani diciéndome que en vez de llévaselo a At least, que le lleve el niño a Shani. Ya veremos qué hago. ¿Te acuerdas de la charla sobre la identidad? ¿Algún progreso? Sigo con los análisis. Mierda, voy a ayudar yo a esos. Vale, y ahora... ¿Qué más sabía por aquí? A Yeshro, que me ha dado... Ah, vale. A Yeshro. Vamos a ver dónde está Yeshro. Al barrio de los templos. Bueno, como el otro me ha dicho que tardarán un día más o menos, pues vamos al barrio de los templos. Hola, Kiki. Adiós, Kiki. Uy, qué poquito duran. Mira otra. ¿Alguna más? ¿Alguien más quiere venir a recibir esto, pa? Por cierto, necesito una piedra preciosa para engarzar en la espada. Y las vendí todas. Y me voy a parar. Te he oído, pero... El deber me llama. Sí, sí. Ahí tienes un deber. Que vamos, que te cagas. Vamos a ver dónde está Yeshro. Aquí, en la bazmorra. Ah, vale. Y eso es el... Es el drogadicto. ¿Qué pasa? He matado al traficante. Qué raro que admitieras ante un guardia que mataste a un humano. Es una broma. ¡Chis! Lo has hecho muy bien. ¡Chis! Toma tus pagos y lárgate. ¡Chis! Tal vez deberías desaparecer tú. ¿Yo? No lo pillo. Si vuelves a traficar con Fistech, me aseguraré de que no aparezcas. Muy bien. No te preocupes. Soy un agente policial. Adiós, Yeshro. Acuérdate de lo que te he dicho. Encontrar y destruir a la guardia de la sala. Mierda. No me ha dado tiempo a leerlo. Ahí tenemos que... Es que tenemos que terminar todo esto. Y la de Carmen, ¿dónde está? Aquí. Bueno, pues vamos a ver a Carmen. A ver si tenemos fuerte y nos guía hasta su novio. Me ha costado 30 horas, pero ya empiezo a prenderme la ciudad. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Hola. Adiós. Bueno, ¿y cuánto rato hay que esperar? No, me pienso gastar ni un... Adiós. ¿Sí? Vaya. A ver, vamos a fabricar unas cuantas pociones. Naviota blanca. Uy, esta es la cara de rojo. Uy, esta es la cara de rojo. Es que el otro día casi me gasto Las gaviotas blancas En hacer gaviotas blancas Ya que como luego me pillo otra vez Vodka Pues si que tenía Si que había conseguido Alcohol del bueno ¿Ves? Casi Pero no Alcohol de carcoma Poción de rubedo Poción de nigredo Bueno pues nada Haremos a mano Dos azules Dos azules Dos azules Y un verde Perfecto Vale y ahora vamos a ver Que tenemos por aquí Fiche Esencia de rafa el blanco Así es verdad Gatos Gatos tengo Me falta algo de gato No, gato tengo dos O sea que aún tengo suficiente Golondinas tengo seis Pues no, de momento no necesito nada más Esperaremos un poquito Esperaremos un poquito Vamos a esperar Esperaremos cinco minutos Guau, que divertido Más bien Debería ser Casi al anochecer Sí Tum, tutum, tutututum, tututum, tututum Adiós Oh, no, no pasa nada Y aparte hay esta puerta cerrada Y otra puerta cerrada Y otra puerta cerrada Adiós ¿Dónde está mi hijo? Aquí no Estoy sin blanca A lo mejor hay alguien Los guardias no se acercan A nosotros ¿Quién nos va a proteger? ¡Yo! Estoy sin blanca A lo mejor hay alguien El oso peludo Bah, sí Vamos a mirar en el oso peludo A ver Tienen razón A ver Nada, nada, nada ¡Joder! ¿Hay alcohol fuerte o no? Me lo llevo 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 Joder, me voy a gastar El oro El alcohol Vale 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 A ver Tengo dos piedras rúnicas Nada Eso, los pergaminos Que me faltan por leer Ya has leído Ya has leído esto Lo de esto Bueno, pues nada Vámonos A ver el cómprat Este tiene una pinta Hombre lobo Que no puede con su cuerpo Que no tengo alcohol flojo Aquí ahora mismo Ahora vengo Mira A ver Alcohol normal Venga Vamos Hombre Dios Vamos Un poquito más Dale ahí, dale ahí fuerte Venga, dale, dale Uy, sí Mierda Déjame dormir, déjame dormir Despierta, hombre, despierta Pues no pasa nada Pero tiene una pinta, hombre, el lobo ese Que es que no puede con su cuerpo, ¿eh? ¡Tun, chun, chun, chun! ¡Tun, chun, chun, chun! ¡Tun, chun, chun! Ojalá tuviera dinero Es increíble que las mujeres tengan la última palabra ¡Fuera, chun, chun! ¡Ah, Carmen, venga, va, que voy borracho perdido! Dime algo ¿Sí? Vamos a echar una partidita de K-Poker A ver si ya me la da como ven Ganadora ¡Ay, venga! ¡Venga! ¡Venga! No, espérate Pues nada Con otra derrota en el póker Lo dejamos por ahora Sed buenos, sed felices Y hasta luego